Amigos de Warzone, ha habido cambios en las ventajas de Warzone Justamente ayer Raven Software publicó los cambios, vamos a comentarlos un poquito por encima Y vamos a hablar de las mejores ventajas ahora mismo que hay en Warzone O sea que chavales, dejad un buen like, compartidlo con todos vuestros colegas Y si sois nuevos, os invito a suscribiros y activar la campanita de otro vídeo Vale, vale, vamos en el grano, ok Como estáis viendo por aquí, Twitter de información y rumores española COD Intel S y como estáis viendo, última hora Raven Software ajustó las funciones de 5 ventajas Sería carroñero, restablecimiento, zapador, parche rápido y fantasma Y vamos a ver aquí, traducido al español, que lo que ha cambiado Vamos a ir muy rápido En carroñero, ahora cuando tengamos esta ventaja equipada Pues como tal, el color de la bolsita de la munición va a ser cambiado por color Ciam El tiempo de disipación ya no son 20 segundos Ahora es 60 segundos Es decir, que podemos morir perfectamente en Revit Volvemos a renacer Y podemos coger el carroñero La bolsa como tal nos va a dar una plaquita extra Restablecimiento, ahora la recarga como tal En vez de 50 segundos son 25 segundos Es decir, que vamos a tener, creo que tácticas cada 25 segundos Y el estimulante solo va a ser 60 Para que la gente, para que no haya muchos tramposos Zapador, ahora lo que va a hacer es aumentar la reducción de daño En vez de 35%, 45%, o sea que la han aumentado un 10% Parche rápido es algo parecido al estimulante No tan exacto, pero es parecido Ahora, cada vez que nos colocamos placas La vida se va a regenerar automáticamente Y fantasma, el cambio más importante Es que mientras que estemos parados Campeando, mejor dicho, parados Pues la verdad es que el fantasma no nos va a servir para nada Saldremos en el minimapa si nos lanzan un UAV Esta ventaja va a estar activa si nos movemos por el mapa Ok chavales, vamos a pasar a hablar de las mejores ventajas Desde mi punto de vista de Warzone Después de toda la actualización Y ojo, que puede ser que vengan más cambios En las diferentes ventajas que aún no han tocado Ok, a ver, yo aquí mi recomendación En ventaja número 1, voy a decir 3-4 de cada En ventaja número 1, zapador O sea, zarpador la ha mejorado O sea, que ahora podremos resistir a explosivos Que antes no podíamos resistir Si antes utilizas zarpador Pues aún así, te lo sigo recomendando muchísimo Parche rápido Como he dicho antes Esto es una especie de estimulación Entre muchas comillas Porque a lo mejor no recupera la vida Tan rápido como el chute de estimulación Matando a los jugadores O metiendo las placas No regeneramos la vida Pongo ejemplo Si estamos a punto de morirnos Y poco a poco nos vamos colocando placas La vida se va a regenerar automáticamente Y la otra sería carroñero Ya que nos dan una placa extra Yo sangre fría alguna que otra vez en caldera Y en Verdanks le he utilizado Pero bueno, esto ya tú decides Sangre fría está bien Pero no sé O sea, prefiero parche rápido En ventaja número 2 Yo tengo aquí puesta fantasma O sea que sí, vamos a poner fantasma Aunque el fantasma como tal La han nerfeado Pero si eres un chaval que juega full rush No tienes ningún problema No vas a salir nunca En el minimapa Eso está más dedicado Para la gente que juega un poco campera Que se queda un poquito En las casas apuntando Te quedas ahí quietecito Vas a salir en el minimapa Entonces mi recomendación Muévete Ok Ya está En círculos De un lado a otro Mientras que apuntas de una ventana Algo así Ok Pero fantasma Te la recomiendo Vamos Es de las ventajas Más chetadas Ya no tan chetada Pero sigue estando chetada Puntero para subir las armas Nivel máximo Pero esto es en botín O sea que puntero Como tal Aquí no vamos a hablar de ella Exceso de medios Lógicamente O sea, es la ventaja Que la utiliza todo Dios Y restablecimiento Porque vamos a tener El equipamiento Cada 25 segundos Y ventaja número 3 Aquí mi recomendación Para Revit Rastreador Vale La parte de Nova Yo que sé Cuando hay mucha mucha gente en Nova Pues sí que es verdad Que el rastreador sirve bastante Porque hay muchas escaleritas y tal Y todo eso Yo la utilizo Y siempre me ha ido bien He matado enemigos Incluso he matado enemigos Presiguiendo sus pasos Vale Que siempre se marca en el suelo De color rojo Rastreador Bueno, hay gente que no le gusta A mí sí que me gusta bastante Metralla Para tener una pieza adicional letal Para tener dos cuchillos Para tener dos granadas Esto está muy, muy bien Y explorador de combate Para que cuando hagamos daño A un enemigo Y se cubra Con una pared Pues seguirá marcado Durante dos, tres segundos En color rojo Y le podremos seguir disparando Esto está muy bien O sea que chavales Ya estaría Os he dicho tres, cuatro ventajas De cada apartado de ventaja Para que también podáis elegir Comparte este vídeo Con todos tus colegas Suscribiros si no lo estáis Activa la campanita Para no perderos ningún vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós